Hola, mi nombre es Lucía Álvarez, soy de Lima, Perú. Estuve en el servicio de clínica médica masculina en el hospital Alcides Carneiro y en verdad mi experiencia ha sido muy agradable porque he podido ver cómo es el trato cercano del médico con el paciente, donde no solo se preocupan por la enfermedad del paciente, sino también por su entorno familiar. He tenido la oportunidad de ver la buena relación entre el médico y los familiares del paciente y de esa manera se ha podido obtener más información sobre la propia enfermedad del paciente. Y asimismo los internos, el médico, el doctor Rui, me han explicado muy bien cada una de mis dudas y en verdad estoy muy agradecida con ellos. Gracias por ver el video.